¡Cerro! ¡Cree! ¡Sire! ¡Pase ya! ¡Cree! ¡Sire! ¡Pase ya! ¡Van! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Abre la botella! ¡Uno! ¡Dos! ¡Abre la perla ventana! ¡Uno! ¡Dos! ¡Abre la perla ventana! ¡Recoge maldita en la vuelta! ¡Uno! ¡Tiros para atrás! Dos, tiro hacia atrás, uno, dos, columna, tres, ventana, cuatro, espejo, pique, baja, releve, pique, baja, releve, más, uno, dos, tres, cuatro, preparo hacia atrás, uno, dos, tres, uno, uno, dos, tres, abrio, balea en posición, uno, dos, tres, cuatro, vamos en CG, vamos en CG, base yo, base ya, o uno, dos, tres, cuatro, preparo hacia atrás, uno, dos, tres, Tres, tuviste a la luna cíntara uno, dos, tres. Abro, busqué círculo. Aparte. ¿Du statist Civil Clip? Uno. Dio. Arriba, abajo, 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 abajo. ¡Tres, cuatro, prepara el salio! ¡Vamos atrás!